El año militar está enmarcado en la razón de ser del ejército argentino. En el vasto territorio nacional se llevan a cabo ejercitaciones que son la concreción de muchas horas de trabajo y planificación. Estas capacitaciones se sucedieron a lo largo del año en distintas regiones del país donde se emplearon en los distintos ámbitos geográficos para conquistar nuevos desafíos. Gracias por ver el video.